Finalmente lo has logrado Por fin te has desarrollado por completo Maldito Vegeta, tú serás responsable Cell ha completado su desarrollo Finalmente está listo para pelear Te lo agradezco mucho, Vegeta El peligro está a punto de comenzar Pronto será el verdadero terror Krillin no utiliza el control remoto que yo construí para esos androides El mismo Krillin lo destruyó Escucha Gohan Tienes que superar los poderes de un Super Saiyajin lo más rápido posible ¿Quieres que te supere papá? Todavía estás muy lejos para ser mi oponente ¡Escuidas la Tierra por completo! ¡Es la comunidad! El principio del planeta Vegeta es una basura ¡Maldito! Será divertido Llegó el momento para conocer mi poder como ser perfecto ¡Pelará un torneo de artes marciales! El único componente de ustedes seré yo Si yo gano, pasará a otro de ustedes a pelear conmigo Se le ocurrió algo muy divertido a ese tipo ¿Qué? ¿Qué dijo usted? El torneo empezará dentro de 10 días Vayan a hacerse más fuertes para que pueda divertirme en grande Vamos, es hora de comenzar con el torneo de Cell Este será un buen combate Estoy esperando En realidad serás tú el primero a pelear conmigo, Goku Lamento decirlo, pero Goku nunca le ganará Puedo ver que está peleando admirablemente a pesar de que está enterado de estos tentados Aunque no tengo idea de lo que va a hacer ¿Qué demonios estás haciendo, greñudo cobarde? ¡Me doy por vencido! ¡Me doy por vencido!